Bueno, este vídeo va a ser un poquito diferente a todos los que vengo haciendo en este canal, pero bueno, creo que muchas veces está bien salirse de los guiones, de hecho este vídeo no está guionizado, voy a poner la cámara a grabar a ver qué es lo que sale, y bueno, en definitiva contar cosas que muchas veces quedan lejos del alcance normal de los vídeos habituales, de la línea de contenido del canal. Así que bueno, si no me conoces, soy Berlovento, soy beatmaker y productor musical de géneros urbanos, aunque bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre la industria musical actual y cómo la veo yo, sobre todo enfocado a artistas que están empezando, que llevan poco tiempo y bueno, un poco quitar algunos mitos también que la gente piensa y que no funcionan así. Si eres creador musical, hagas el estilo de música que hagas, este vídeo te interesa. Bueno, la primera cosa en la que creo que están fallando muchos artistas a la hora de empezar con su música es que tiene una visión de inmediatez y no una visión a medio plazo o a largo plazo. Quieres las cosas ya, piensas en la viralidad, en subir cuatro canciones a hacerse virales y reconocidos y esto no funciona así. Tú cuando ves artistas que están establecidos ya, es posible que te pienses que han llegado ahí de la noche a la mañana subiéndose cuatro canciones y ojo que no digo que esto no pase, pero los casos en los que pasa yo creo que es, digamos, la excepción que confirma la regla, por decirlo de alguna forma. Tú cuando piensas, por ejemplo, en Natos y Waur, son gente que llevan ya un montón de años haciendo música, de hecho la primera maqueta o la que empezaron a hacerse un poco conocidos, creo que tiene en torno a 10 u 11 años. Cuando piensas en Ajax y Proc, más de lo mismo, son gente que lleva haciendo muchísimos años música y bueno, lo cierto es que no sé muy bien de dónde viene este mito o esta falsa creencia de que en el mundo artístico empiezas a hacer cosas y te vuelves viral rápido o no vas a llegar a nada porque no funciona así para nada. Y de nuevo repito que esto pasa a veces, si una cosa no quita a la otra, las redes sociales es lo bueno que tienen que te permiten una visibilidad espléndida, que te conozca mucha gente con muy poco esfuerzo y creo que eso es una de las cosas que sustenta esta falsa realidad. Y como con las redes sociales te permite que te vean mucha gente, tú crees que con hacerte unas canciones subirlas a YouTube o a Instagram o a TikTok o a donde sea y que en definitiva te vuelvas viral pues que ya lo tienes todo hecho y eso no significa nada. De hecho te puedo asegurar que si no estás bien preparado y no sabes cómo funciona la industria, si por el motivo que sea consigues hacer una canción viral, te vas a quedar ahí. Porque cuando llegas a ese punto te vas a encontrar con gente que se va a intentar aprovechar de ello. Con tema de reparto de derechos de autor, manager con contratos abusivos, bueno, discográficas con contratos leoninos, un montón de historias. Entonces, bueno, creo que este primer punto sería un poco eso, si eres artista, que tengas un poco de visión más a medio o largo plazo y que no pienses solamente en la viralidad. Hay un montón de curros detrás, yo te puedo decir que llevo más de 15 años haciendo música, desde el año 2020 de una forma profesional y que hay veces que suena un poco la flauta, pero eso no te garantiza tampoco que vaya a ser una cosa permanente. De hecho viene muy bien al caso la frase de lo difícil no es llegar sino mantenerse. Que bueno, llegar tampoco es tan fácil, pero una vez que llegas el estar arriba y conseguir mantenerte y soportar tanto la presión como los comentarios negativos y demás, hay que estar preparado y eso tiene que ser una cosa que tienes que ir escalando poco a poco, porque si no, cuando lo encuentras de golpe no vas a ser capaz de soportarlo. Aunque te piensas que sí, no vas a ser capaz. De hecho yo te voy a contar un poco la experiencia que está siendo para mí, por ejemplo, en YouTube, todo lo que está siendo este año 2022, que es cuando estoy reactivando un poco el contenido, digamos, formativo y se me ve el formato que se me ve a mí haciendo cosas y explicando cosas y demás. Es algo que también hay que saber gestionar, porque hay muchos artistas que quieren llegar a eso, quieren llegar a ser famosos y demás, y les da incluso miedo mostrar su cara en redes sociales. Cuando suben una canción no hacen videoclips o hacen videolyrics, no suben fotos suyas, porque quieren mantener esa parte de privacidad que en el momento de que llegas a ser artista o un artista reconocido, el hecho de mostrar tu rostro puede ser también un palo importante. Es una cosa que parece sencilla, pero no es tan fácil, sobre todo para gente tímida como por ejemplo en mi caso. Y bueno, para terminar también con el tema de YouTube, cuando empiezan a llegar los comentarios negativos, seguramente tú subes cualquier canción, la gente te va a apoyar, sobre todo porque la gente que te ha escuchado al principio va a ser gente conocida, gente de tu círculo cercano, que por no herirte en muchas ocasiones te va a dejar los típicos comentarios con llamitas, qué guapo, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente a la que no gustas, pues directamente no te va a escuchar, pero eso ya una vez que vas avanzando en esto y te vas haciendo un poco más visible y acaba llegando a ti más gente, los comentarios negativos, o sea, acaban siendo por envidia y no sé si muy bien por odio o por qué, pero esto me pasó a mí cuando hice el vídeo de Tansungueiras, que bueno, te lo voy a dejar por aquí arriba también por si le quieres echar un vistazo. Ese vídeo, por el motivo que fuera, se hizo viral, entre comillas, o sea, de una media que tengo a lo mejor de 200 visualizaciones en cada vídeo, llegó a 11.000 de un día para otro sin planearlo, sin publicidad y sin nada. Y bueno, sí es cierto que la gente a la que estaba enfocada ese vídeo era gente más joven, lo acabo viendo gente bastante más mayor, que no está tan metida a lo mejor en el mundo de la música y bueno, para ser sinceros, o sea, yo es un género que está un poco dominada, que es la música tradicional gallega. Entonces, bueno, había términos que yo utilicé que a lo mejor no eran adecuados, y había gente que intentó explicarme los y me decía, no, eso no se llama así, se llama así, tal cual, buen rollo, perfecto. Pero había gente que luego era en plan, no tiene ni puta idea, buscate un trabajo de verdad, no sé qué haces hablando de lo que no sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, o sea, aunque sea verdad que esos comentarios fueron los que menos impacto tuvieron, digamos, a nivel de volumen, que no sabía decir, a lo mejor de 50 comentarios, pues había dos o tres que eran negativos, esos comentarios son al final los que te acaban haciendo daño también. O sea, que lo que digo, que esto tiene que ser una cosa muy gradual cuando estás empezando como artista, porque si tú, por el motivo que seas, haces una canción, a pesar de que es muy complicado, o te viralizas, te empiezas a ser famoso y demás, y no estás preparado para eso, no has ido creciendo también con esa faceta de resiliencia o de aguante a la negatividad o demás, cuando te la encuentras de golpe te puede hacer también bastante mella. Otra de las cosas en las que pienso mucho también es el crecimiento orgánico y el crecimiento con publicidad. De nuevo, todo el mundo piensa en hacerse viral y hay muchas veces que no se piensa también que conseguirlo de forma orgánica, o sea, que sí, que te puede pasar, y si tienes ya una masa de seguidores es mucho más sencillo que si estás empezando de cero, a pesar de que te puede pasar, como comento. Pero el factor publicidad también es muy importante, o sea, de hecho tienes que pensar que las redes sociales están diseñadas con fines publicitarios, básicamente. O sea, tú puedes subir contenido gratuito, pero entre contenido gratuito y contenido gratuito te bombardean con un montón de anuncios, que es donde gana la red social pasta. Aparte de conseguir tus datos, tener una base de datos, valga la redundancia, en el que saben quién eres, qué te gusta, qué hábitos tienes, en qué horas estás más activo en redes sociales, en función del contenido que consumes, cuáles son tus gustos para recomendarte anuncios similares, te podrías asustar si llegas a ver las recomendaciones que hace YouTube o Facebook cuando vas a lanzar una campaña de publicidad. Los que estamos habituados también a hacer campañas de publicidad, se puede segmentar de muchas formas una audiencia. Se puede segmentar, por ejemplo, cuando haces publicidad de un videoclip, para que aparezca en vídeos, por ejemplo, si estás haciendo música rap, por vídeos de música rap, pero cuando quieres hacer una campaña con otros fines más específicos puedes segmentar la audiencia por gustos, y ya no te hablo de gustos musicales. Te hablo de que Google sabe si eres un estudiante, si estás preparando una oposición, si tienes un bebé o si vas a tenerlo próximamente, o incluso si tienes mascota o si vas a tenerla próximamente, que a mí eso me alucinó. O sea, va a tener un perro próximamente, ya no un perro, ya no una mascota, sino un perro, gato o pájaro próximamente, o están pensando en tener un perro o un gato. Son cosas que te hacen recapacitar un poco de la cantidad de información que es el que recolecta de nosotros en Internet. En redes sociales como Instagram o Facebook o TikTok, o incluso con las propias búsquedas que tiene Google o con lo que consumes en YouTube. Entonces, bueno, todo esto de las redes sociales y del crecimiento orgánico, el crecimiento por publicidad, simplemente quédate con que con publicidad... Se me acaba de grabar la batería, no sé cómo va a quedar este corte, así que bueno, voy a seguir con la historia de las redes sociales. Qué bueno, con lo que quiero que te quedes es que las redes sociales, todas están pensadas para bombardearte con publicidad. Entonces, bueno, para que entiendas un poco el funcionamiento de las redes sociales, imagínate que tienes 100 seguidores y haces una publicación. Esta publicación solamente llega en torno al 8% y al 10% de tus seguidores. En función de lo que interactúen tus seguidores con esa imagen, por ejemplo, suponte que un 10% de ese 10%, de esas 10 personas, es decir, una persona, solamente le da a me gusta. Entonces se va a mostrar a un no sé cuánto por ciento de sus seguidores, ¿vale? Entonces, bueno, tú te empiezas a hacer viral cuando haces una publicación, muchos de tus seguidores le dan a me gusta, comenta, etcétera, etcétera. De los seguidores a los que se está mostrando esa publicación, le da a me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, bueno, es como se hace un poco la bola de nieve para el crecimiento. Por eso es tan importante el que los fans que tengas y la gente que te sigue en redes sociales sea gente a la que les interese de verdad tú o tu música o tu marca, etcétera, etcétera. Porque veo también hacer mucho el tema del follow por follow, de yo me sigo, tú me sigues, pero la persona que te sigues y a la que sigues tú no interactuáis luego nunca entre vosotros. Entonces, bueno, el efecto viralidad es muy complicado y conseguir así 2.000 seguidores sea relativamente fácil, echándole un rato de ponerte a seguir, a buscar perfiles y a seguirles. Pero si quieres desarrollar una marca musical y crecer, entre comillas, rápido, cuando hablamos rápido, hablamos en unos pocos años, es fundamental que la gente que te está siguiendo sean seguidores de calidad, ¿vale? Y bueno, por eso también entra un poco el tema de la publicidad, ¿no? De que tú haces campañas de publicidad con unos factores de segmentación, como los que comentaba antes, muy precisos y muy concretos. Porque si tú, por ejemplo, vamos a salernos un momento de la industria musical, fabricas, yo que sé, pienso de cachorro para perros, pues bueno, gente que tiene perro o cachorro es muy interesante. Pero gente que está pensándose en adoptar un perro pequeño, no voy a decir comprar porque me parece una cosa muy fea, pero en adoptar un perro pequeño, pues seguramente ese anuncio va muy bien dirigido a ellos y cuando ya adoptan al perro te van a comprar a ti el pienso porque ya tienen referencias de ti, ya te han visto, ya conocen tu marca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto quiero acabar también este apartado, este mini apartado de redes sociales. Y bueno, ya que he hablado también un poco acerca de los seguidores que sean seguidores de verdad, fans de verdad o la base de fans inicial, creo que voy a seguir un poco por ahí por esa línea, que la gente ahora mismo, o sea, los artistas que están empezando no se están molestando prácticamente en nada de eso. Van simplemente a los números, en 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, que está muy bien porque vivimos en la dictadura de los dígitos y de los números y tú cuando entres un perfil de cualquier red social es lo primero que miras, ¿no? Cuántos seguidores tienes y te metes a TikTok cuántos me gustas tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, sé que en esto también se fijan las marcas, pero cuando empiezas a indagar un poco más, y esto me pasa a mí también como artistas, y yo cuando busco colaborar con artistas, evidentemente colaboro con la gente que me gusta, con la gente que creo que esa colaboración puede ser fructífera tanto a nivel personal, como a nivel de aprendizaje, como luego también a nivel de números, porque evidentemente todos los que hacemos música queremos estar trabajando con gente que esté en crecimiento, que se lo esté tomando en serio, para poder crecer también nosotros, ¿sabes? Ya sea con más o incluso ayudar a gente que tiene menos repercusión que tú ahora mismo, pues por el mismo motivo, porque te han ayudado a ti, tú ayudas al siguiente, o sea, eso es así. Y bueno, que en definitiva, el hecho de los números de que una persona tenga 5.000 seguidores, pues a ver, de primeras está muy bien, pero si te pones a mirar las publicaciones que tiene, y tiene 3 me gustas, 2 me gustas, un reel subido con 50 reproducciones, y tiene 5.000 visitantes o 5.000 seguidores, pues realmente, o sea, no está haciendo bien las cosas, la cosa no funciona así. O sea, te vas a meter una opción en el futuro y te vas a acabar frustrando. Así que yo creo que por eso se habla tanto de conexión con el público, de tratar bien a tus fans, y bueno, que realmente es una de las mejores formas que vas a tener como crecimiento. De lo siguiente que quería comentar también es el tema de la pasta, del dinerito. Todos cuando hemos empezado lo hemos intentado hacer de la forma más económica posible, porque a ver, es lo normal. Normalmente además con música, yo creo que pasa en todos los estilos, pero quizás la música rap se ve mucho mejor, porque siempre ha sido una música que no ha necesitado muchos medios, o sea, simplemente con un radiocasete podías empezar a hacer tus primeras instrumentales y con un micrófono grabar. Otros géneros musicales te hacen falta de instrumentos, te hacen falta de guitarra, baterías, etcétera, etcétera. En el caso del rap no ha sido nunca así, por eso yo creo que en este nicho la mentalidad es también mucho más pobre en ese aspecto, pero hay un momento en el que toca empezar a invertir. Ya no solamente te hablo de invertir en comprarte un micrófono, toca pensar en invertir en mezcla, toca pensar en invertir en instrumentales, toca empezar a invertir en gente que realmente ya esté metido un poco en esto y sepa cómo funciona el cotarro. Porque lo que digo, al final esto no es solamente la canción, esto también es saber cómo distribuirla, el crecimiento orgánico hay muchas veces que no sirve y hace falta también saber cómo funciona la publicidad, el tema del sonido, no sé si lo he dicho ya, la mezcla y el mastering también es muy importante, en el mundo del rap las instrumentales también lo son, porque además en este género todo lo que es el sample y demás, que ha sido una cosa histórica que se ha utilizado mucho, se puede seguir utilizando, pero a nivel legal las cosas han cambiado bastante de 30 años atrás hasta ahora. Entonces, bueno, no se puede hacer un disco ahora todo con samples y no se cuenta con los permisos porque te vas a meter en un lío. Ya no te hablo de meterte en un lío de juicio, porque normalmente no se suele llegar a tanto, pero el mero hecho de poder distribuir tu música, si tienes samples y la distribuidora te caza el sample o YouTube te caza el sample, ya no vas a poder monetizar tus canciones. Entonces, bueno, es una cosa que también hay que empezar a tener en cuenta y que tienes que empezar a tomar medidas respecto a ello. Yo no digo que si tú estás empezando a hacer tu música, que con tu primer tema te vayas a gastar mil pavos, porque no lo vas a aprovechar, porque a lo mejor rapeas bien, pero no vas a saber cómo rapear al micrófono, vas a tener muchas carencias en otros niveles, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí la idea es que en cada canción vayas mejorando un poquito, la teoría del 1%, que tu canción mejore un 1% con respecto a la canción anterior. Si en esta canción has rapeado bien, pero no te contabas con un instrumental en condiciones, pues bueno, la siguiente, intenta buscar a alguien que te haga las instrumentales. Esto lo que voy a decir va a ser echarme un poco piedras contra mi propio tejado, pero siempre todo el mundo conoce a alguien que o hace instrumentales, o hace vídeos, o hace carátulas de portada, o hace un montón de cosas, y bueno, al principio se tira de lo que se puede. Yo en mi caso empecé rapeando y como no había instrumentales, o no encontraba instrumentales que me gustasen, porque en aquel momento estaba HH Groups y bueno, las instrumentales eran en formato MP3 y no había pistas ni nada. Entonces, si quieres empezar a mejorar algunas cosas, pues te toca aprender a hacerlo o encontrar a alguien que te lo haga. Yo en mi casa aprendí a hacerlo. Me pasó lo mismo con las portadas. Yo las portadas, me ha gustado siempre mucho el diseño, entonces empecé a hacer las portadas también. Más adelante han venido los videoclips, y eso que yo no soy un buen filmmaker, yo tengo una cámara con la que estoy grabando ahora que tampoco es que sea una cámara buenísima, tiene 12 años y costó en su día, yo no sé, fueron 70, 80 euros, o a lo mejor un poquito más, 100 o 120. Pero vamos, en cualquier caso, poco a poco ir invirtiendo medios también es importante porque eso acaba dando calidad. Yo soy consciente, por ejemplo, que sea quien a mí me contrata para hacer un videoclip, vamos a llegar hasta donde llegamos con el material que tenemos y evidentemente se va a cobrar acorde a ese resultado. Si tú quieres un videoclip en plan Shakira o Post Malone o Drake en una mansión, pues evidentemente eso también se incluye en el precio, pero hay que pensar en las cosas acorde al nivel en el que te estás moviendo tú. Y es eso, que si al final estás pensando o tienes intención a futuro de tomarte la música más en serio, te recomiendo que empieces cuanto antes en la medida en la que tú te puedas permitir, pero lo que no puedes tener es una visión de voy a intentar sacarme esta maqueta todo gratis y la maqueta siguiente también todo gratis y la E después también todo gratis porque no funciona así. De nuevo te digo que siempre hay gente que hace las cosas gratis. También te digo que hay gente que hace las cosas a un coste bajo, a un coste medio y a un coste más alto. Ahí está ya en función lo que te quieras permitir. Aquí sí que quiero hacer una pequeña puntualización y es que si tú te mueves en un entorno del todo gratis, por mi parte está perfecto y yo creo que cada uno hace con su música y con su sonido y con sus canciones lo que quiere, las ejecuta como puede o como sabe, pero sí que creo que hay una cosa que es importante. Esto me ha pasado a mí y me consta que pasa muchísimo en este mundo, es que alguien te viene preguntando por instrumentales a medida e instrumentales exclusivas, que de hecho voy a hablar un poquito más adelante también sobre el tema de las instrumentales. Cuando te vienen, vienen ya con una idea de házmelo gratis, cosa que me parece fea porque si tú quieres hacer canciones y no quieres cobrar por ellas, pues muy perfecto, pero yo tampoco te voy a aguantar de a ti ni a tus rabietas si tú quieres hacerlo todo gratis y no entiendas que el resto querramos vivir de esto. Así que bueno, creo que eso es una cosa que también está muy extendida en este caso hablo del rap porque de la música rap, música urbana, hip hop, que es lo que entiendo y yo no digo que históricamente no sea así, pero ahora la tecnología da muchísimas posibilidades y bueno, que en definitiva está muy feo que una persona que se ha estado formando, que lleva un montón de horas de curro en mezcla, haciendo videoclips, haciendo diseños, aprendiendo a tocar el piano y que ha decidido dedicarse a ello o vivir de ello simplemente que lo haga por hobby pero quiera cobrar por su tiempo que al fin y al cabo el tiempo solo, el tiempo es dinero. Bueno, me parece una cosa súper fea y súper ofensiva que la gente encima se te enfade o que te venga pidiendo cosas gratuitas y encima con exigencias, que eso es otra cosa también que me encuentro mucho en las redes sociales, es en plan, llevo un montón de horas aprendiendo, un montón de años estudiando cómo funciona la música, el sonido y quieres que te haga un vídeo en TikTok a ti de una cosa súper completa y encima casi que me lo estés exigiendo, ¿sabes? Como si yo fuese tu bufón o tu payaso o tu entretenedor como decía Zetangana. Así que nada, ese puntito también sobre lo que es la inversión, el gasto, el como quieras llamarlo y luego también sobre la educación en redes sociales, ¿no? Que como digo, si lo quieres hacer gratis busca gente que te la haga gratis y si puede ser que ya tengas nociones de que lo haces gratis y intenta hablar con ello antes que con gente que sabes que está cobrando, ¿vale? Porque la frase de ¡Ah! ¿Pero me vas a cobrar? No es la primera vez que me le dicen, no es la primera vez que vamos, tengo muchos amigos productores que no lo han dicho alguno de nosotros, entonces, bueno, evítate un rato de vergüenza y de quedar mal y procura aproximarte a la gente en los círculos en los que te quieras mover. Y bueno, ya que estoy hablando un poco también de inversión, quiero hablar también un poco del tiempo que supone acercar una de estas cosas porque luego hay mucha gente que dice que si los servicios de mezcla son caros, que si las instrumentales son caras, que bueno, de nuevo, te puede parecer caro en función a lo que tú consideres que te quieres gastar, pero piensa que una persona que es autónomo para que le salgan más o menos las cuentas son unos 35 euros la hora lo que tiene que cobrar y un instrumental, preinstrumentales mejores que se hacen en una hora y media o dos horas, también instrumentales que sean mucho más top, que necesitan más coordinación porque aparte del beatmaker tienes a un tío que te toca el piano, tienes a otro tío que te hace no sé qué y todo eso, si quieres un instrumental que sea hecha a medida, hay que pagarlo y si la quieres exclusiva, hay que pagarlo más todavía porque solamente va a ser para ti. Paso lo mismo a nivel de mezcla, una mezcla es cara, bueno, una mezcla es cara o es barata en función del conocimiento de la gente que te lo está haciendo y en función de las horas que le dedique. Evidentemente no te va a cobrar lo mismo una persona que te está ajustando los coros de forma manual para que te queden perfectos que una persona que te utilice un plugin que también dan un resultado solvente pero evidentemente el tiempo no es el mismo. Entonces, bueno, aquí lo que deberías es valorar es el resultado, esto es lo más caro que ofrece esto, esto que no es tan caro cuando me ofrece tanto menos me compensa o no me compensa. Y bueno, que me enrollo pero quiero volver al tema de las instrumentales. Cuando estas está empezando busca instrumentales por licencias y puede ser por pistas mejor pero busca instrumentales por licencias. Primero, un tema legal tienes un respaldo legal de si ese instrumental tienes amplias que no te salpícate la mierda tienes un respaldo también para poder subir a plataformas y bueno, en definitiva que lo que son licencias leasing, las licencias básicas no exclusivas por decirlo de alguna forma son súper económicas. Ahora, ¿una licencia exclusiva te hace falta? Pues si estás empezando seguramente no. O sea, y menos si te estás descargando los instrumentales de YouTube instrumentales que tienen 2 o 3 millones de reproducciones. ¿Tú te crees que eres la única persona que va a tener ese instrumental en su canción? Pues evidentemente no. Vas a reducir muchísimo las posibilidades y comprar la licencia a un producto que aunque haya vendido 10 son 10 personas que tienen ese instrumental y no es una canción que hayan visto 2 millones que tú vayas a saber cuánta gente se la ha descargado y que luego seguramente esa canción no la vas a poder monetizar tampoco porque no tiene los derechos del instrumental para subir a plataformas y ya es posible que haya gente que le haya hecho la huella digital o sea que licencia. Y respecto al tema de los bits hechos a medida pues a ver esto sería fantástico que te pudieras permitir bits hechos a medida para que te pueda meter el corte del bombo para que te pueda meter el corte en el sample en ese momento para que te pueda meter quitarle una caja porque en ese momento te falta un trozo de vacío con las palabras que estás diciendo pero de nuevo todo esto si tienes la instrumental por pista lo vas a poder hacer. Así que bueno si estás pensando en adquirir leasing de instrumentales creo que puede ser un buen punto este y un punto interesante. Y bueno me han venido antes unos conceptos mientras estaba hablando y creo que no los he tocado pero bueno creo que para acabar quiero hablar un poco también del respeto en internet y en las redes sociales con la gente que compartimos que compartimos contenido porque como he dicho antes hay gente que es demasiado exigente y que se enfada y te piensa que te vas a vender por un like en plan si me haces un vídeo o un instrumental de no sé qué no sé cuántos te doy un like y mi suscripción. Me parece ofensivo ese tipo de comentarios y luego también sobre todo el respeto la gente no se da cuenta de que las cosas que hacemos creadores de contenido como en mi caso creo que hay mucha gente que no sabe el tiempo que llevan planificar un vídeo este no porque lo está haciendo sin guión pero los vídeos que tengo organizados se tardan mucho tiempo en guionizar sobre todo si tienes que estar grabando cosas de la pantalla para poder sincronizarlo etcétera etcétera no tienen ni idea luego tampoco de lo que se tarda en montar un vídeo o sea que bueno pero también un poco de respeto para los creadores de contenido ya no solamente a nivel musical sino luego también a otro tipo de niveles porque hay mucha gente que se atreve a hablar sin tener ni idea del curro que lleva esto así que nada que si consumes contenido gratuito en internet y pides a los creadores de contenido que te expliquen cosas que está de p*** madres y las redes sociales están para eso pero por favor soy un poco respetuoso y valora el trabajo y el tiempo que tenemos que estamos dedicando muchos de nosotros y bueno estoy seguro de que me quedan muchos temas por tocar y muchos temas por hablar me ha resultado bastante más fácil hacer este vídeo de lo que pensaba a pesar de no tener guión ya veremos luego cómo será el montaje porque hay muchas tomas que no me van a valer de nada pero bueno en cualquier caso cuéntame qué te ha parecido te voy a dejar por aquí mis vídeos mis playlist mi canal de youtube te voy a dejar un montón de cosas por aquí y mis redes sociales que si no me sigues pues yo creo que por este lado para que me cuadren o bueno por donde me entren en la pantalla que no lo sé porque ahora mismo estoy aquí concentrado en lo que te está contando y no sé dónde voy a poner las cosas en el futuro así que nada que muchas gracias por tu tiempo echa un vistazo a los comentarios porque siempre suelo dejar en el comentario fijado alguna cosita algún regalito alguna cosa para que le eches un vistazo así que nada echar un ojo y nada nada más por mi parte muchas gracias por tu tiempo nos vemos en la próxima espero haberte ayudado chao